Ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia 25 el poder de la palabra Un sultán soñó que había perdido todos sus dientes Después de despertar mandó llamar a un sabio para que interpretase su sueño ¡Qué desgracia mi señor! dijo el sabio Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Castigad! le gritó el sultán enfurecido Más tarde el sultán consultó a otro sabio y le contó lo que había soñado Este después de escuchar al sultán con atención le dijo Excelso señor Gran felicidad os ha sido reservada El sueño significa que sobrevivirás a todos tus parientes El semblante del sultán se iluminó con una gran sonrisa y ordenó que dieran cien monedas de oro al sabio Cuando éste salía del palacio uno de los cortesanos le dijo admirado No es posible la interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio No entiendo por qué al primero se le pagó con un castigo y a ti con cien monedas de oro El segundo sabio respondió Amigo mío Todo depende de la forma en que se dice Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse De la comunicación dependen muchas cosas La felicidad o la desgracia La paz o la guerra La verdad puede compararse con una piedra preciosa Si la lanzamos contra el rostro de alguien puede herir Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura Ciertamente será aceptada con agrado Gracias por escucharme Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog Gracias por ver el video